el en línea del opero de la planta está en análisis Yo vi pandemia más en la época. Yo creo que es una cosa más importante. Yo chico, mejor que yo pueda hacer. Seré un poco más de la pandemia, lo haré, pero es una cosa muy agradecida a Dios que te parta, te fue una maia y es que hay muchas cosas. Siempre les apoyaron durante la pandemia. Sí, pues, haces cargarte, porque son muchas cosas, son muchas cosas, son muchas cosas. Pero siento que las ayudan, al brindar y hecho siempre siempre el arroz y que no más a vivir es que lo quería es que a la rutina con gran ayuda esquiar con la esta y en 26 dios durante tiempo de acá más matíos de dios camilla 8 hasta más a veces como es cosa más chile como antes de este pez pero yendo shift en la fundación y haruna apoyo está en que en brindar porque si mantendrías que todos a ver a chiquita no mosco del más expande con pandémia la imatio estudios que llegue ya es que en brindar ese apollo chiquita matio chiu más nada es que sin captur chiquita los donantes chile la sion este que antes de seguir en apoiar y más que todo lo que en casa y en muchas buenas pasan que en sufrir a través de la pandemia la gente que en sufrir a través de la magia como madres y con wind en leer pero espero en dios que los donantes que antes de seguir en brindar ese apoyo tanto en casa viene y tanto muchas personas mucho una vez de necesitar la ayuda es más en el lugar can que antes de seguir en apoyar esa fundación y más las personas que están en contacto con la necesidad que antes de seguir en brindar ese apoyo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.